Aquí estoy, rodeado de problemas, llorando porque ya no puedo más. Me abrazas por el aire, solo puedo pensar, como otra vez me vuelvo a traicionar. Yo necesito, alguien que me dé la mano con sinceridad. Yo necesito, alguien que me dé tus sueños y pueda levantar. Me puedo levantar, rompe de nuevo, rompe esta cadena. Me quiero ahorrarte, con toda mi cuesta. Compre de nuevo, llename de tu presencia. Aquí estoy, rodeado de problemas, llorando porque ya no puedo más. Me abraza la soledad y solo puedo pensar, en como otra vez me vuelvo a traicionar. Yo necesito, alguien que me dé la mano con sinceridad. Yo necesito, alguien que me dé los sueños y pueda levantar. Me puedo levantar, rompe de nuevo, rompe esta cadena. Me quiero ahorrarte, con toda mi cuesta. Rompe de nuevo, llename de tu presencia. Me sana las heridas, pues mi alma lo anhela. Rompe de nuevo, rompe de nuevo, rompe de nuevo. Rompe de nuevo, rompe estas cadenas. Y te quiero ahorrarte, con toda mi cuesta. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo eres Señor, aleluya. Aleluya. Que Dios los bendiga. Amén, diga más. Amén. 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 Amén.